Gracias por ver el video. ¿No han llegado aún los resultados? Todavía no llegaron. Viste, la semana pasada habíamos hablado que se iban a empezar a demorar un poco los resultados debido a que cambiaron un poco los protocolos, no los protocolos, perdón, la definición de caso sospechoso, por lo tanto iba a haber un incremento de la cantidad de hisopado y por lo tanto iba a haber una demora. Así que eso se está empezando a ver y antes lo teníamos en 12 horas, ya teníamos resultados y ahora estamos esperando a veces un día o un poco más. Así que ni bien los tengamos, los vamos a dar conocimiento. Generalmente en el transcurso de la mañana están apareciendo. Bien. Bueno, justamente, y lo venimos mencionando como explicación, a qué han comenzado a surgir más cantidad de hisopados y en la conferencia se había señalado. Hubo un cambio en la definición de casos sospechosos. ¿Cuáles son las principales características a tener en cuenta ahora para indicar un hisopado? Bueno, se empezaron, empezó a haber una mayor cantidad de signos sintomatología compatible con casos sospechosos de COVID. Por ejemplo, un paciente con diarrea ya está incluido dentro de lo que sería un caso sospechoso, por lo tanto un paciente que presenta diarrea y una patología y un síntoma como la fiebre automáticamente se le hace el hisopado. Ese síntoma no estaba previamente y por lo tanto no era tan así. Claro. Otra cosa es con el personal sanitario. El personal sanitario que presenta cualquier sintomatología inmediatamente tiene como protocolo hacer el hisopado. Cambiaron esas modalidades. Hay muchas definiciones, mucho más exhaustivo, pero son normativas que tienen que ver con, por un lado, lo que es el personal sanitario o personal esencial, por un lado, y por otro lado, la definición de casos para personas de la comunidad en general. Ya no es necesario tener dos o tres síntomas y tener algún contacto estrecho específicamente con la área que viene de circulación comunitaria como era anteriormente. Por ejemplo, un paciente que estaba con un cuadro febril y odinofagia o dolor de garganta venía de un lugar de procedencia de circulación comunitaria. Ese era un motivo. En este momento, directamente, no es necesario que venga de ningún lugar de circulación comunitaria. Un paciente que tiene fiebre y tiene dolor de garganta, el criterio pediría hisopado. Por lo tanto, eso iba a justificar un aumento considerable del número de hisopado y, por lo tanto, iba a haber mucha cantidad de hisopado, en nuestro caso, al laboratorio central donde nos mandamos, que es la localidad de Azul, y eso iba a justificar una demora. Lo que significa lo que está pasando en Capital o en Cava, la demora tiene que ver con la cantidad de gente y hisopado que hay. Bueno, por un lado, esto genera demoras en la obtención de resultados, pero por otra parte también se garantiza un mayor control y tal vez esto permita también minimizar los efectos que puede llegar a tener cualquier tipo de contagio, ¿no? Es algo que por ahí se estaba pidiendo desde el principio. Sí, a mí me parece bien, me parece bien que en este momento tengamos cada vez más hisopado porque nos va a ayudar a testear más a la población. Claro. Me parece que eso va a ser bueno, me parece bárbaro y que podamos tener, porque no nos olvidemos que el 84% de las personas son asintomáticos. Claro. O tienen síntomas mínimos, entonces la identificación, o sea, que sea asintomático no significa que no contagien. Si bien sabemos que los pacientes asintomáticos tienen menor inoculo a la hora de la contagiosidad respecto a personas que son sintomáticas, también contagian y por lo tanto me parece bien, cuanto más teteo hagamos, me parece que está bien. Bien. José, bueno, ayer y justamente estas reuniones que habían mantenido en horas de la mañana llevaron a la decisión de habilitar nuevas actividades para comenzar a funcionar en el distrito. Sí, siempre venimos hablando de que en la medida que la situación epidemiológica lo permita, por supuesto que se van a ir habilitando más actividades, porque la idea es encontrar ese equilibrio que tanto se busca entre la economía y la salud. Y bien, nosotros le hemos dado muchísima prioridad a la salud, obviamente no escapamos al conocimiento de las diferentes problemáticas económicas que está teniendo la gente. ayer tuvimos muchas reuniones durante todo el transcurso de la mañana, pudimos definir algunas habilitaciones, una tiene que ver con los hoteles, otra con los diferentes credos, y también habilitamos los cultos, las iglesias, los hoteles y también las cantinas de los clubes, que era un pedido que teníamos de los clubes. Nos quedó la habilitación de los jardines maternales, estamos trabajando sobre eso, pero necesitamos la autorización también de la provincia, y es algo que se nos va a complejizar, pero también estamos trabajando sobre ello. Así que bueno, hicimos la habilitación, hoy se van a publicar todos los protocolos en la página de la municipalidad, como para que tengan acceso, si bien ayer ya dejamos claro cuáles son las condiciones, yo los protocolos los hacemos de manera tal que se puedan cumplir, porque a veces si los protocolos tienen demasiada requisitoria, es preferible no habilitarlos, digo yo, porque después no podemos controlarlos. Cada municipio utiliza un protocolo determinado, siempre y cuando se respeten ciertas normas de bioseguridad, que el objetivo de los protocolos tiene que ver con minimizar las posibilidades del contagio, pero bueno, la idea es trabajar con cada uno de ellos para que en forma responsable después puedan hacerlo cumplimentar, más allá del abordaje de control de la municipalidad. Bien. José, se habilitan las cantinas de los clubes, la práctica de determinados deportes, aunque sea modo de entrenamiento, al aire libre en los clubes, ¿está muy lejos de ser habilitada? No, yo creo que no, yo creo que estamos ahí en un paso muy cerquita, esperemos que pronto lo podamos hacer. Yo creo que por nuestra situación epidemiológica pronto lo vamos a poder lograr. Bien. Y seguimos en esta situación epidemiológica. Sí, esperemos que sí. José, por otra parte, y lo habíamos hablado, sincerando la situación, es muy difícil el control de la presencia de gente en los espacios públicos, en los costados de los accesos, en las canchas, en las plazas, durante el fin de semana, y en las últimas horas se conoció y se trató en el Consejo Deliberante una propuesta para sancionar a quienes no utilicen el tapabocas, también un control que se me hace, debe ser bastante complicado. Bueno, en este sentido, cuando se dispuso esta medida, digo, ¿evaluaron esto del control y de la complejidad que significa poder sancionar a todo aquel que no lo utilice? Sí, sí, por supuesto. Como bien decías vos, ya la gente se junta en las plazas y ya prácticamente eso va a quedar instalado. Va a ser muy difícil que lo podamos, salvo que se retroceda de fase, como ha ocurrido en otros lugares, me parece que la gente está cansada de este gran confinamiento que llevamos más de 5 meses y obviamente que la gente está agotada y se entiende, créeme que se entiende absolutamente lo que les pasa, sobre todo a la gente más joven, porque la gente con factores de riesgo en los mayores de 65 años son los que más se cuidan y se quedan guardados en las casas y la verdad que es meritorio ver cómo lo hacen. Ahora tenemos un grupo etario, que es el grupo más rebelde, digo, rebelde entre comillas, ¿no?, que son los adolescentes, la gente más joven, que tiene ganas de salir, tiene ganas de encontrarse y lo hace y de hecho lo vemos, como sucedió el fin de semana pasado en las plazas y en los espacios comunes. Me parece que eso viene para quedarse también y por lo tanto lo que pedimos, hemos venido hablando mucho tiempo sobre la colocación del tapa nariz boca, que hoy sabemos que es un elemento de bioseguridad y un elemento de protección personal importante, no solamente para uno sino para los demás y vemos que eso no se cumple en su totalidad. Por lo tanto, tener una medida que lo pueda legislar el uso obligatorio me parece bárbaro. Ahora, si vos me decís, bueno, vamos a poder controlar a todos y bueno, no lo sé, no lo sé, pero me parece que si le damos un tinte legislativo, que sabiendo que eso es obligatorio me parece que vamos a poder tener un poquito más de control y sobre todo la gente que lo pueda cumplir. Bien, bueno, si bien no está escrita la autorización para que la gente realice este tipo de reuniones en los espacios públicos, esto de la obligatoriedad del uso del tapa nariz boca viene un poco a ayudar en ese sentido para el cuidado. Aquellos que ya estamos cansados de estar encerrados y salimos a la calle, al menos que cumplamos con esa medida preventiva. Andrea, todos estamos cansados de lo que nos está pasando. Si uno lo ve, yo como profesional médico, haciendo gente en el consultorio, y también hemos visto incrementado la patología psíquica de los pacientes, tanto de los adultos como de los chicos, sobre todo también de los chicos. Si bien peguajó, estamos hablando de que estamos en una fase muy distinta, pero el hecho de habernos sacado completamente de nuestra forma de vida diaria esta situación de pandemia ha hecho que en la población general genere una impronta de ansiedad, de angustia, de la habilidad emocional, bueno, de un montón de signos sintomatología de origen psíquico que no la teníamos. Y eso lo reconocemos y está más que claro. Y bueno, tratamos de trabajar para de alguna u otra manera minimizar esto. Peguajó está en una fase 5, en una fase que no tiene nada que ver con lugares donde hay circulación comunitaria, pero asimismo nos cuesta mucho que la gente cumpla los elementos básicos. Siempre hablamos lo mismo. Tres medidas o tres vacunas que tenemos, que es el distanciamiento social, la colocación del tapa nariz boca y el lavado de manos. No sé, es simplemente eso. Y por lo tanto me parece que esta medida nos va a venir bien. Bien. José, como siempre te agradecemos muchísimo por toda la información y estamos a disposición para seguir difundiendo el trabajo que realizan. No, no, gracias a vos por llamar y te vuelvo a reiterar la disculpa ayer que fue un día muy complicado. Está bien, lo entendemos. Muchas gracias. Adiós. Bueno, José Pichetto, el secretario de Salud de la Municipalidad, como dicen los chicos en Twitter, ¿viste? No se puede salir, guiño, guiño. Bueno, en realidad es como que... Y ya está. Ya no se puede hablar. Es la segunda entrevista que hacemos con el doctor Pichetto y ya no se puede hablar de una cuarentena. Pehuajó no tiene casos positivos. Estamos en una situación muy buena, digamos, respecto de lo que tiene que ver con otros distritos. Y entonces, esta medida que, si bien es muy difícil de controlar a toda la gente que no usa el barbijo, viene como a querer reforzar un poco la idea de que nos cuidemos. Usando el tapa nariz boca o barbijo, distanciamiento y el lavado de manos, estaríamos ya cumpliendo con las medidas. Y bueno, después si salimos, salimos, pero nos cuidamos. Gracias.